Salud, bienestar y seguridad de las mujeres con discapacidad es el nombre del taller que se brindará en el Centro Salesiano Don Bosco Pérez Celedón. Será los días 9 y 10 de noviembre, 9 de la mañana a 4 de la tarde. Va dirigido a mujeres con discapacidad entre los 18 y 30 años de edad. La actividad cuenta con el apoyo de Mobility International, Estados Unidos, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Meta Costa Rica, la Municipalidad de Pérez Celedón y el Conactis. Es una pequeña réplica de un programa en el que tuve la oportunidad de participar en junio pasado. El movimiento Estamos Todos en Acción, Meta, del que soy parte, es un movimiento de personas con discapacidad en el que trabajamos por promover la inclusión. Fue quien me postuló para esta capacitación en Oregon, Estados Unidos y con el apoyo siempre también del Centro Morph. Tuve esta gran oportunidad. Es una capacitación dirigida a fortalecer la participación y el liderazgo de mujeres lideresas en todo el mundo y uno de los compromisos que adquirí al terminar esta capacitación fue precisamente replicarlo en mi país, traer toda la información que obtuve, todas las ideas que de esa capacitación obtuve, traerlas y aplicarlas acá en Costa Rica y hacerlo llegar a la mayor cantidad de mujeres con discapacidad posible. En este taller se tratarán temas como prevención del VIH, prevención de la violencia doméstica, salud sexual y reproductiva y prevención del abuso sexual. ¿Dónde se pueden inscribir? Pueden inscribirse en las páginas de las redes sociales, tanto del Centro Morph como de Meta. Ahí está la publicación con los links de inscripción y si no tienen acceso a redes sociales, entonces pueden hacerlo por medio de WhatsApp a mi número 7192 0769 o por medio de una llamada telefónica también a mi mismo número. Y bueno, esperamos que se dé la participación de muchas mujeres con discapacidad que aprovechen esta oportunidad de recibir información tan importante. Este primer módulo que vamos a brindar es de la salud, bienestar y seguridad de las mujeres. Se van a tratar temas tan importantes como es la prevención del VIH, la prevención de los abusos sexuales, la prevención de la violencia doméstica, así como también su denuncia y también vamos a hablar sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. Entonces espero que no se lo pierdan. Cabe indicar que contarán con intérprete de Lesco. Para más información pueden llamar al número telefónico 7122 0769.